En las mañanas de Voxday Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. En este miércoles, con un inicio del tiempo de cuaresma, el Señor nos llama a vivir este miércoles de ceniza, día de ayuno y de abstinencia para todo el pueblo cristiano, para todos los que creen en Jesucristo. Hoy el Señor nos llama en el Evangelio a vivir la limosna, la oración y el ayuno. Que no se nos olvide esto al inicio de esta cuaresma. Hoy iniciamos estos cuarenta días acercándonos al Señor, viviendo en ese desierto donde vivió Jesucristo, para purificarse, para un encuentro más íntimo con el Padre. y para liberar allí su vida de toda dificultad y colocarse en las manos del Padre para hacer la voluntad. Y de esa manera tener las fuerzas necesarias para luchar contra el mal. Por eso yo les invito, queridos hermanos que nos ven hoy por Voz Day Televisión, por, nos escuchan por la radio, Voz Day y también en el periódico La Verdad. Por eso les invito a que juntos, como hijos amados del Padre, nos dispongamos a escuchar esta palabra que nos trae el Señor hoy, miércoles de ceniza, para que podamos enriquecernos con esta liturgia de cuaresma que iniciamos en el día de hoy. En el sermón de la montaña, dijo Jesús, Cuidado con hacer sus buenas obras en público, para que los vean los demás, así no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás le rindan honores. Les aseguro que ya tienen su premio. Cuando tú des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, quede tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre, que está allí en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Y cuando ayunes, no pongas cara de triste, como los hipócritas, que van con el rostro demudado, para que todo el mundo vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea entera la gente de lo que estás ayunando, sino que tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, qué bonito, qué hermoso, es esta palabra que hemos escuchado del evangelista Mateo. ¿Qué es lo que Él quiere hoy a través de su palabra nos comunica nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo? Primero, abrir el corazón a Dios. hay que abrirle el corazón, hay que abrir las ventanas de nuestro corazón para que Él entre y cene conmigo. la imposición de la ceniza en el día de hoy nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Por eso, aquí, así vivamos 50, 60 o tal vez más años es como un ayer que pasó, es como el polvo de balanza que ahorita está y después desaparece. Pues bien, nos recuerda además nuestra débil condición humana porque Él mismo nos dice allá en el libro del Génesis recuerda hombre que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Pues bien, la misericordia divina nos está llamando a dejarnos cada día moldear por ese Dios que nos ama y que nos quiere. Por eso, hoy el Señor a través de la ceniza nos está diciendo que nosotros somos humanos porque vivimos en este mundo pero somos divinos porque somos marcados con la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, somos también de Dios recordando que Él mismo nos ha hecho hijos de Dios en el bautismo. por eso yo los invito hoy a que nos unamos a esta oración pidiéndole al Señor que Él guíe mis pasos, mis pensamientos y todo mi ser. Señor Jesús hoy que inicia la cuaresma te imploro que me ayudes a vivirla animado por la fe más auténtica más firme con una mayor pureza de intención y que por la oración el ayuno y la abstinencia pueda crecer en el amor a Ti. Señor mío, dame la gracia de convertirme a Ti con todo mi corazón recordando que polvo soy y en polvo me voy a convertir y que estaré un día contigo allá en el paraíso. bendito sea, alabado sea y glorificado sea el Señor. Feliz día para todos y feliz día de inicio de la ceniza y el encuentro con el Señor. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las mañanas de Box Day Televisión Saluda un segundo a Jesús Hola Jesús El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias.